Era todo alegría, pero subieron esa foto y a Leo lo complicó bastante con su novia que está a kilómetros de distancia. Y ahora, pobrecito, va a estar dando explicaciones por las próximas horas. Porque si en la foto entra la mano de una chica, es una hora de explicaciones. Si entra medio cuerpo de una chica, que además es un bombón, son dos horas de explicaciones. Ahora, si entra el cuerpo entero de una chica y encima es tu ex, chau noche, chau vacaciones, chau todo. No subamos fotos complicadas. Todos sabemos lo sensibles que son las novias. Este verano usemos internet responsablemente.